Hey amigo yo te invito a luchar por tu libertad No hagas caso de lo que digan los demás que más da Son personas que no ven más allá Atrapadas ellas, ellas están Si eres un rocker, incrementa tu mentalidad No seas normal, no hagas caso de lo que dice la publicidad Es comercial, que no te atrape la oscuridad Es urgente que tú cambies tu forma de pensar Hagamos conciencia para cambiar Este país tan hermoso y cultural Lástima de que no gobierna Lástima de que no gobierna No cambiemos lo natural por lo artificial Tecnología Aprendamos a cuidar Nuestro hábitat Es nuestro hogar No destruyamos a nuestra madre tierra Cuidemos a nuestra flora Y fauna Toda esa gente que te critica Te quiere aplastar Es basura No le hagas caso Si adelante Tú triunfarás En algún lugar Démosle la espalda Al mal gobernante Y a toda esa gente mala Y a toda esa gente mala Sin corazón Hagamos conciencia para cambiar Este país tan hermoso y cultural Lástima de que no gobierna Lástima de que no gobierna Lástima de que no gobierna Amén